Vengo desde el barco antiguo Desde mi cuadro de casas alargadas yo vengo Vengo de mi calle angosta yo no sé dónde Andará María yo vengo, yo vengo Vengo de la piel que tengo de usted Vengo de robar el último café Vengo de la piel que tengo de ustedes Vengo de la piel que tengo de usted Vengo de la piel que tengo de usted Vengo de la piel que tengo de usted Ahora tengo la nostalgia Vengo de la piel que tengo de usted Vengo de la piel que tengo de usted Vengo de tu dementia Que anda solo Y va por mi boca Yo vengo Yo vengo Vengo de la piel Que tengo de ustedes Vengo de robar El vivo claver Vengo de la piel Que tengo de ustedes Vengo de robar El último claver Yo vengo 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 Gracias.